Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video El día de hoy ha llegado la hora en que me voy a pintar el cabello Ya les había dicho desde hace tiempo que me lo iba a pintar No sabía de qué color, ya elegí un color Y estos tintes son unos tintes que se llaman Arctic Fox Y la verdad es que yo había pensado primero ir con una persona profesional a que me pintara el cabello Pero pues estos tintes los están vendiendo ya en una tienda que se llama Sally Beauty Y bueno, qué mejor que hacerlo en casa para comprobar si de verdad se pueden utilizar en casa O de verdad tiene que ser con un profesional Porque la verdad es que no todos tenemos siempre el dinero para poder pagarle a alguien para que no salga el cabello Lo único que vamos a necesitar aquí, el decolorante en polvo y peroxido en crema para revolverlo Lo primero que vamos a hacer es que vamos a decolorar mi cabello Este peroxido es de 30 Pero porque yo la verdad es que me he decolorado el cabello hasta con peroxido de 40 Y sé que mi cabello pues es bastante resistente, tengo el cabello pues bastante grueso Mucha gente recomienda usar el de 20 para que a lo mejor el proceso es un poquito más lento Pero pues se les daña menos el cabello Entonces decidí irme por Poseidón Y tengo aquí el diluyente Diluyente es porque si ustedes tienen un color que está muy fuerte y lo quieren un poquito más clarito Pueden usar este Para que el color no quede tan fuerte Así es que vamos a probarlo A ver qué tal queda Ya está aquí Jessy Jessy también va a probar un color de Arctic Fox Ella ya tiene el cabello decolorado, como pueden ver anda muy Barbie Y ella eligió color rosita Así es que pues cuando ya quede su cabello también les voy a enseñar unas fotos El chiste de esto es que por ejemplo como lo venden en las tiendas Pues no siempre tienes dinero para irte a gastar mil pesos en decolorarte el cabello ¿Estás de acuerdo? Sí, no A veces te cobran un montón Sí, por decolorártelo ya te cobran mil pesos O hasta más Y ya luego la aplicada del tinte A ver, ahorita va a agarrar el aluminio Y lo va a poner abajo para que Ah, miren esa técnica, eh Le pone El Para que Pues decolorante Oigan, se me olvidó decirles Si se lo van a hacer en casa Pónganse una playera viejita Que si se despinta no importe Porque si no O sea, porque digo No creo que tengan una capita de esas de plástico como de estética Yesi tiene citas de lunes a jueves De lunes a jueves Si se le cae el cabello Pues De once a cuatro de la tarde tiene citas libres Cualquier día de esos Voy a subir mis trabajos a Facebook Sí, por favor Ahorita como está empezando cobra poquito Cobra novecientos pesos Pero De mil quinientos Pero, pero Ya una vez que ya se haga famosa Ya va a cobrar más Así es que agárrenla Ahorita que anda de oferta No, no es cierto Ahí va, ahí va Oigan Ya terminamos la decoloración Miren Déjenme recargarnos aquí Así es que Bueno Esto fue dejándome la decoloración Más o menos Unos Cuarenta minutos Tuve la decoloración puesta Bueno La 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 cremita decolorante Ya tengo aquí mi tinte Es el color Poseidón Así es que Si ustedes adivinaron Que me lo iba a pintar azul Ganaron Eh Huele Huele rico como Como una paleta de dulce O algo así Porque bueno Si ustedes en alguna ocasión Se han pintado el cabello Sabrán que los tintes Huelen súper feo Así es que ahorita Lo único que voy a hacer Es que me lo voy a aplicar Y me lo voy a dejar unos De treinta y cinco A cincuenta minutos Y luego me voy a bañar Y les voy a enseñar Cómo queda Pedacitos de kimchi Así es como queda Ya el color de cabello No me hice algo súper extremo Así Súper color chillante Porque Pues tenía yo ganas Como de un azulito Pero algo un poquito Como Pues relajadillo Y así Entonces así es como queda Es como un azul verdoso No está muy fuerte Y no me lo hice en todo el cabello Entonces Si me fuera yo a peinar Así Pues No se me ve que lo tengo pintado O ya si lo quiero así muy Exhibido Pues ahí se ve Pero ¿Saben qué? El cabello me quedó Oliendo rico O sea Huele un poco al tinte Pero no huele así súper duro Como otros tintes Que si te dejan el cabello Oliendo muchísimo Como amoníaco O no sé Súper feo No siento que me haya dañado Así horrible El tinte Hay muchísimos tonos La verdad es que a mí me costó Mucho trabajo Decidir qué tono lo quería Acuérdense que entre más decolorado Pues más como fuerte Les va a llegar Más bien van a tener Como el tono en el cabello Si no lo tienen decolorado Digamos Lo tienen natural Como yo aquí Pues si les ponen un tinte Como este La verdad es que aquí arriba No les va a agarrar nada No va a hacer Ninguna diferencia Tengan en cuenta Que este tipo de colores Fantasía Siempre requieren Que se hagan una decoloración Y les voy a dejar Aquí abajo El link donde puedan Encontrar los tintes Los pueden encontrar En México Ya en las tiendas Sally Beauty También pueden seguirlos En arctic-fox-mexico Ahí es la cuenta Oficial De esta marca En México Para que puedan ver Los tintes Quiero regalarle Dos tintes Bueno Un color a cada persona Dos personas Se van a llevar Un tinte De los colores Que yo tenga Pueden elegir Y quiero regalarle A una persona más Un cambio de look Esto va a incluir Pues ya ponerles El tinte Con una persona En una estética ¿No? Las reglas Para poder hacer Este giveaway De tintes Primero que nada Tienen que seguir En Instagram Y en Facebook A las cuentas De Artifox México De Old Travel en Corea Y a mi cuenta Y a mi cuenta personal Que es Gisela Y un bajo Verdín Se las voy a dejar Aquí abajo Lo segundo Que tienen que hacer Es en Instagram O en Facebook Tienen que poner Una foto Donde Me pongan Pues una foto De ustedes Y por qué Quieren cambiarse El estilo Por qué quieren Probar Artifox O por qué Si ya lo han probado Por qué les gusta Artifox Y la foto Que sea más original Vamos a escoger Unas fotos Y después Lo vamos a Poner a votación Recuerden que la foto Me la deben de poner Ya sea en Instagram O en Facebook Con el hashtag D T E C X A F Double Travel en Corea X A F De Artifox Bueno Eso sería todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado El video Espero que les haya gustado El cambio de color Mientras tanto Eso es todo Recuerden que me pueden seguir En mis redes sociales Se las dejo aquí abajo Si no se han suscrito Al canal También pueden darle Click aquí Para que se puedan suscribir Y nos vemos En el siguiente video ¡Piang!